Que tiembla el estado, los cielos, las calles, que teman las bajas y las policiales, falla las mujeres, nos quitamos el amor y sembran un reloj, nos crecieron alas. Cada minuto, cada semana, nos roban amigas, nos matan hermanos, los trozos, los cuartos, los desaparecen, no olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las contras, luchando en la forma, por todas las morras, bailando en Sonora, por las comandantes, luchando por Chiapas, por todas las madres, buscando a Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte los que nos digan, que caiga con fuerza, el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy estrella y soy ingresa. Soy de ingresa y mamiaste, soy marea. Soy la niña que subiste por la puesta. Soy la niña que agrega todo por sus muertes. Y soy esta que te hará, pagar las fuerzas. Por todas las contras, luchando en la forma, por todas las morras, peleando en Sonora, por las comandantes, luchando por Chiapas, por todas las madres, buscando a Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte los que nos digan, que caiga con fuerza, el feminicida. que caiga con fuerza, el feminicida. ¿Quieres ir informe? Sí. No. Un firio, legal. Sí. La. La tierra al solo río del año. Somos la mega saliendo, somos la rabia y la voz Hemos venido a cantar a vos que se acabó la presión Somos el eco que rompe toda verticalidad Siguen sonando los vientos de salida y libertad No veo más silencio, no he latido pa' callar Ocupemos los espacios que les hicieron real No soy nave por despertar y el mío pa' pelear Te cojo los diendos del sistema patriarcal Somos que nunca se rinden, llenos de una rebelión Una gran ola que inviste de este sistema feroz Desaprendiendo el camino, construyendo el camino La libertad se conquista con las ganas de nochar Ya no me voy a dar el coño, no me puedes perder Ven y no si me han parido, así no me escondete Ya no me voy a dar el coño, no me puedes perder Ven y no si me han parido, así no me escondete Somos las otras, las que no importan Las silenciadas, las rotas, las buenas, las peores Las heridas, las locas, las raras, las otras Somos la rapa de nuestras asesinadas Somos la ira y la alegría de nuestras hijas Somos las mierdas de las mujeres que llamasteis Somos la daba en nuestro cuello Somos la sabiduría de las mayores Somos las que decidieron importar Somos la venganza y la risa Y el abrazo y el grito colectivo de las hermanas Nos hemos reconocido entre nosotras Y hemos identificado al enemigo Nos hemos dado la mano y la palabra Queremos lo que es nuestro y lo queremos ahora Queremos poder ser, queremos libertad Somos una, somos todas Si amore, el cabelgono, no me puede detener Terminaste y me han parido In un escondete Si amore, el cabelgono, no me puede detener Terminaste y me han parido In un escondete In un escondete In un escondete De un mundo vine a callarme a contentarles Vine a romperme la voz y a desarmar todos sus planes No me acostumbraste a escapar a tener que el mundo se vende Y me siento una extraña, ay, entre toda esa gente Y me siento una extraña, ay, entre toda esa gente Y algo brillante de ruido, un niño en la mesa Que no se conforma con su futuro en el que se valora La madre canja ni la valiente, el talento de las personas Y a la gente una machista la premia mi alma y les colocan la punta Y a la gente una machista les colocan la sombra Soy y seré la mujer y ser yo Soy y seré la mujer y ser yo Tienes mi cariño al juego y el talento a mi beso Soy y seré la mujer y ser yo Valientes son las honestas, las cuarentes son sus ideales Las que no quieren prender a la mecha y dinamita los santos pilares A prueba de odera estamos, no nos compare, no cumplimos los canones La boca que llevo por dentro me llamo para escuchar las señales Música 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 Te parto jura que no quiero más hacer daño ni era evidente Si se sienten señalados y por amar a su madre ya se sienten alivados Vamos, hemos venido a alejarle la triste Vamos, vamos a completar su lista Somos dueñas de la piel que nos dice de nuestra igualidad De las palabras que nunca pudieron Amor de acá Soy y seré la mujer infundiado Soy y seré la mujer infundiado Lejó mi cariño al fuego y enganchaba mi pecho Soy y seré la mujer infundiado Soy y seré la mujer infundiado Soy y seré la mujer infundiado Lejó mi cariño al fuego y enganchaba mi pecho Soy y seré la mujer infundiado ¿Por qué has sembrado tantos meses de tu vida? Perdóname antes de empezar Soy y seré la mujer infundiado Sacando un pecho fuera El puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamas Todas las mamas Mamá Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar pero con fortaleza Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera El puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamas Todas las mamas No, 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 no Sin ellas no había anualidad, ni había belleza. Siempre os he perdido... Escúchame... Ella... ¡Gracias!